Apreciados estudiantes, cápsula académica de matemática superior para el consolidado 1. Se vende un carro en 25 mil soles. Si el precio de costo representa la suma del... O sea, el precio de costo está compuesto por una suma. El 125% de la ganancia más el 60% del precio de venta. Observamos que nos dan precio de costo, ganancia, precio de venta. Recordemos entonces la primera relación que tenemos. Lo que nosotros vamos a vender se llama el precio de venta. Está compuesto por el precio de compra, lo que nos ha costado, más la ganancia. Entonces, vamos a obtener los datos respectivos. Nos están diciendo que el precio de venta es... 25 mil soles. Nos dicen que el precio de compra, lo que nos costó el carro, viene a ser una suma. Está dado por el 125% de la ganancia, más el 60% del precio de venta. Ahora, ¿cuál es la ganancia? Lo que queremos calcular es la ganancia. Reemplazamos en la ecuación. Precio de venta, ya lo conocemos que son los 25 mil. Está dado por el precio de compra. El precio de compra tiene dos componentes, que es el 125% de la ganancia, más el 60% del precio de venta. Pero, ¿cuánto es el precio de venta? 25 mil soles. Y todo esto más la ganancia. Decir ganancia sola, equivale a decir el 100% de la ganancia. Entonces, procedemos a reemplazar los datos respectivos. 25 mil es igual. 125% de la ganancia, más 100% de la ganancia, eso es el 225% de la ganancia, más el 60% de 25 mil, que son 15 mil. Pasa restando. Bueno, entonces tenemos que 10 mil es igual al 225% de la ganancia. ¿Para qué lo he puesto así? Para que justamente el 100 pasa a multiplicar y el 225 a dividir. Entonces, usando la calculadora, la ganancia está dado por 4.444 soles con 44 centavos. Nuestro siguiente ejercicio también es de porcentajes. Esta vez, utilizando la geometría. ¿En qué porcentaje aumenta o disminuye el área de un triángulo? Bueno, entonces, tenemos un triángulo. El área de este triángulo está dado por base por altura sobre 2. Entonces, le ponemos el área del triángulo 1 es base por altura sobre 2. Ahora vemos las condiciones. La base aumenta en un 25%. Entonces, la nueva base es, como aumenta en 25%, ahora es el 125% de la base. Su altura disminuye en un 25%. Si su altura hecha era H y disminuye 25%, ahora solamente es el 75% de la altura. Vamos a calcular cuánto viene a ser el área de nuestro segundo triángulo. Base, 125% de la base por altura, 75% de la altura y todo esto sobre 2. Entonces, el área del triángulo 2 está dado por, haciendo las respectivas operaciones, es el 93,75% de la base por altura sobre 2. Pero esta base por altura sobre 2 viene a ser el área del triángulo 1. Entonces, el delta, la variación. ¿Cuánto es el 100% del área del triángulo 1 menos el 93,75% que corresponde al área del triángulo 2? El delta es 6,25%. Nos preguntan, ¿en qué porcentaje aumento disminuye? Contestaremos, disminuye en un 6,25%. Bien apreciados estudiantes, gracias por haber prestado atención.